ya cuando una persona ya está tienen un hambre grande como que se dice como que se dice entonces cuando usted tiene un hambre grande en español como se dice dice me muero de hambre me estoy muriendo de hambre sí o no es así que se dice entonces en inglés se dice de la siguiente manera starving ustedes pueden decir I'm starving I'm starving dice me muero de hambre estoy muy hambriento eso significa me muero de hambre está un hambre muy grande aquí tengo hambre pero aquí es ya cuando usted tiene un hambre muy superada I'm hungry aquí es I am hungry I am starving ¿entienden hasta ahí? me vuelvan viendo no responde no en el facebook y estoy en lucho hay gente que está en lucho y en el facebook hay mucha gente y estoy grabando aquí para volver a clases de comandarse pero yo no ahora no responde ya no quedo en la plaza si no grabando el hermano para que pueda mandársela ahí no llevan alguna plaza ok ok let me erase this ok let me erase this let me erase this we continue with the other bird for example the bird to go bird to go Ok, to go is the same thing goes, por ejemplo, to go y goes es lo mismo, lo único es que Ustedes van a tener en cuenta lo mismo que has, que esto va a ser para los pronombres he, she, it y esto es para los otros pronombres Por ejemplo, acuérdense cuando ustedes vean una to, el verbo es infinitivo, o sea, no está conjugado, no está conjugado I, vuelvo de nuevo, I go, you go Aquí se cambia la cosa He goes She goes It goes It goes We go, vuelve otra vez, el go Y They go Yo voy Tú vas Él vas Ella vas Vas Vamos Y ellos van Ok La tarea que yo les voy a dejar Porque estamos complicados, ¿verdad? con el sistema Es Conmuga un verbo Con los pronombres personales Y haga oraciones con cada uno de ellos Por ejemplo, I go To My House I go To My House Voy a mi casa You go To School You go To School Tú Vas A la Escuela He He Goes To Work He Goes To Work She Goes To Study She Goes To Study л I'm So I'm Y así Sucesivamente Ok Conjugan los verbos La tarea será Conjunta lo siguiente verbo Let Make Give Put Take Esa es la tarea que ustedes van a hacer Conjugando los verbos Y haciendo una oración con cada uno de ellos Vamos a dar el tiempo para que yo lo ponga Ahí está la gente que está en Facebook Pong, cópialo ahí Si usted lo está viendo, cópialo Si usted le interesa este curso de inglés Ahí está lo que es nuestro número de WhatsApp Que es más 1 829 324 4882 Escriba nuestro contacto Para que usted pueda recibir Lo que son estas clases De inglés Así que todos los que están en Facebook Los que están en diferentes plataformas Que nos están viendo a través de las redes sociales Limitamos que usted los copie Y que usted también nos puede escribirnos A nuestro número de WhatsApp Para que así usted sea partícipe Y siga aprendiendo con nosotros Más al respecto del inglés Ahí está lo que es la clase Para la Para el próximo día de clase Nosotros también le podemos mandar un enlace Para que usted se una al grupo Del curso de inglés Decaiga la aplicación Google Meet Para que también usted pueda conectarse Con nosotros a través de Google Meet Y pueda recibir esta lección De esta clase de inglés Muy interesante El inglés es muy importante para vivir Y más usted como predicador evangelista Misionero, adorador Usted necesita aplicar el inglés Para que cuando la puerta se abra A Estados Unidos A Estados Unidos Usted tenga el conocimiento pleno De cómo predicar Y llamar A dicha persona A un Estados Unidos Hay que dejarlo con hambre a la gente Sí Dígale que es bueno que compren el libro O sea, hambre el libro A ver Que con el libro Está más bien Ahí está Copien la tarea Para que se puedan ponerse A lo que es Con nosotros Escribanlo ahí Ese es nuestro rubro de Guasán Si usted logra verlo Si usted Nos escribe ahí Para mandarle el enlace De la clase de inglés Para que usted pueda entrar Y usted se pueda conectarse Con nosotros La gente que nos están viendo Diferentes plataformas Nuestro número de WhatsApp Para comunicación Es Más uno Ocho veintinueve Tres veinticuatro Cuarenta y ocho Ochenta y dos Conéctese con nosotros Para que conozca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!